¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren muy muy bien, espero que tengan un día hermoso. Estoy feliz de estar con ustedes aquí presentándome una vez más. Les traigo este tutorial súper drama, súper dramático, intenso, muy de noche, muy de fiesta, pero la verdad es que a mí me encanta. Y muchos de ustedes me lo pidieron, lo vieron en un tutorial, no, lo vieron en un video de 30 cosas sobre mí, uno que subí hace poquito. Vamos a comenzar, como siempre me presento con el rostro limpio. Vamos a iniciar con una prebase de sombras para que cancele todas esas venitas y rojeces que tengo en los párpados. Voy a utilizar esta paletita de e.l.f. de colores neutros y con el color más clarito voy a sellar toda, toda la prebase. Después voy a comenzar a trabajar la transición como siempre con un tono café clarito. Y aquí decidí poner como es el tape, cinta adhesiva, para que el borde se hiciera muy muy marcado. Ahora con un tono chocolate un poquito más intenso voy a ir marcando la cuenca o el pliegue del párpado. Bastante marcado porque este, como vieron al inicio, es como un cut crease. Después con un pincel limpio regresé como a difuminarlo. Y ahora lo voy a intensificar un poco más. Con ese color café más, más oscuro voy a ir trazando, como pueden ver con los ojos abiertos y viendo de frente, lo que es ese borde, esa línea del pliegue. Está un poquito arriba del pliegue para que no se tape, para que sea notorio. Ahora con uno de estos Tintaline de Bisú, que son buenisísimos, se los recomiendo si por algún motivo de la vida no los conocen. Voy a ir trazando esa como colita, es muy fácil cuando tienes el tape pegadito ahí porque pues no tienes como que para dónde pasarte. Voy a ir como marcando la UV exterior y estoy utilizando esta paleta que la verdad es que me tiene bien impresionada. Utilicé el color azul, azul rey, azul muy vibrante y sellé muy bien el Tintaline para que el producto no se vaya a mover. Aunque esos son muy muy resistentes y no se mueven, como quiera decidí poner una sombra. Con un tono como rosa, yo diría un rosa mexicano, violetita, no sé cómo lo vean ustedes, voy a ir rellenando lo que es el párpado móvil. Y voy a regresar con los dos tonos chocolatitos, cafecitos, como a intentar difuminar un poquito lo que es el pliegue. Eso me interesa mucho que quede bonito. Con ese tono perlita lo voy a aplicar debajo de la ceja para que tenga un poquito de luminosidad. Perdónenme, ando oxidada. Voy a trabajar con esta sombra de Stila, es la primera vez que la he estado utilizando, no sabía muy bien qué esperar de ella. Se ve preciosa, pero es dificilita de manejar. Ya la he utilizado un par de veces y tiene mucha caída de pigmento, de brillito, de glitter. Pero como que ya trae alguna como adherente, alguna sombrita que te ayuda a que se adhiera. Con un delineador negro en gel voy a trazar un delineado de gato. No muy grueso, pero pues sí que me ayude como que se vea dramático el asunto. Más, ¿verdad? Más dramático. Este tutorial la verdad es que estaba experimentando. No sabía muy bien qué estaba haciendo, pero pues yo me dejé llevar y salió así. La verdad sí me gustó. Con un poquito de las gotitas de Inglot y el pigmento azulito de la paleta de lluvias, creo que así se pronuncia. Hice como un tipo delineador líquido y fui como limpiando un poquito las zonas azules para que se vean más marcadas, como más tajantes los cortes de los colores. Con ese tono como más cálido, es un café como muy naranjoso. Lo apliqué en esa parte donde estamos aplicando todos los cafés. No sé, siento que le faltaba un poquito más de ese difuminado. Y lo fui aplicando muy despacito, después lo difuminé muy bien. Limpié toda la caída de brillitos que tuve por todos lados. Y apliqué un primer que es el Porefessional de Benefit. Voy a utilizar una base de maquillaje de la marca ELF. Saben que me encanta esta base, es muy natural, el acabado se ve muy bonito. No es ni mate ni glowy, es como un término medio. Para cancelar un poquito los tonos de las ojeras utilicé el corrector de L.I. Girl. Y después utilicé el clásico Age Rewind de la marca Maybelline. También ese corrector apliqué poquito en el centro del rostro para que iluminara un poquito. Y después sellé con los polvos de RCMA, que saben que los tengo en este botecito. Con esos mismos polvos en esta ocasión decidí sellar todo mi rostro. Y voy a utilizar ese bronzer de esa paletita que me encanta. Ese bronzer se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Es un color mate totalmente, un acabado mate. Y no es tan naranja ni tan grisáceo. Así es que me gusta mucho, es un color como muy neutro, bonito. Para como hacer un poquito de contorno y a la vez broncear el rostro. Estoy utilizando ese tono precioso de Bisú, que es un rubor hermosísimo. Los tonos todos se los voy a dejar en la cajita de información. Estoy utilizando dos iluminadores de la paleta de Anastasia, mega intensos. Porque pues bueno, ya si le vamos a dar con todo a los ojos, pues también con el iluminador. Ya saben que a mí me encanta. Lo apliqué por todas las zonas altas y como son muy intensos, me gusta regresar con una brochita limpia o la brochita de los polvos para difuminarlos muy bien. Con el tono como muy café naranjoso, el tono más cálido, lo apliqué en las pestañas inferiores. Y luego, no sé por qué les digo que andaba de creativa, apliqué un delineador blanco en la línea de agua y se me hacía muy intenso. Entonces encima le puse uno color nude y ya, como que se neutralizó un poquito. Con el tono perlita, apliqué en la parte de lagrimal, en la parte interna de los ojos. Se ve precioso, ilumina muchísimo la mirada. Apliqué un poquito de máscara de pestañas. Estoy utilizando dos porque una tiene el cepillo como muy grueso y otra está padrísima para las pestañas inferiores. Estas pestañas se ven hermosas, son de la marca J. Lash, creo que así se pronuncia. Y también estoy sellando las cejas, saben que este paso me encanta hacerlo al final, para limpiar cualquier polvito que haya caído en las cejas. Estoy terminando casi el maquillaje con este labial líquido de la marca The Balm, que se ve precioso. Y para sellar el maquillaje me gusta utilizar, como siempre, el sellador de la marca E.L.F. Esto es todo el tutorial, espero que les haya gustado muchísimo. Sé que es para ocasiones especiales, pero bueno, a mí me encanta traerles contenido diferente para todos los gustos. Por favor no olviden regalarme su like y seguirme en mis redes sociales. Y espero que tengan un día increíble y yo los veo muy pronto en un próximo video. Bye!